Estamos celebrando un año más, unas navidades más para todos y bueno, qué mejor que desearles en estas navidades del 2018 para el 2019, todo lo mejor de este mundo y como siempre le digo, siempre traten de reflexionar sobre todas las cosas que ustedes hacen en su vida, el diario, desde que se levantan hasta que se acuestan. Vienen muchas cosas buenas para el 2019, entre esos los videos que les dije que iban a salir con muchos temas desde el punto de vista de crecimiento, para que todos aprendamos a ser cada día mejores seres humanos. Va a estar a la disposición de cada uno de ustedes y bueno, quería aprovechar en estas navidades para poderles desear todo lo mejor de este mundo porque todos nos merecemos lo mejor de este mundo. No hay un ser humano en la paz de la tierra que no se merezca salud, paz, tranquilidad, desenvolvimiento y todas las cosas bellas y hermosas de esta vida. ¿Qué decirles? Respirar, respiren profundo, respiremos profundo y hagamos todo lo que sea necesario para sentirnos cada día más jóvenes, para sentirnos no importa el tamaño que tengas, sino la actitud con que tú lo hagas. Entonces, ¿qué mejor que desearles en estas navidades lo mejor para ustedes y toda su familia? Los quiere el Adagobar. Muchísimas gracias, que la bendición y toda la misericordia divina de Dios recaiga sobre todos ustedes y sobre todos nuestros corazones. Los exhorto a ser cada día mejores seres humanos para el 2019 y para el resto de los años. Muchísimas gracias, los quiero mucho.